De nuevo, para que la gente vaya al cine, vayan a ver esta película que les va a gustar ampliamente, se llama Duna, Dune. Y cuando no hay la atención o hay el descuido, pues suceden este tipo de cosas tan lamentables. Pues eso nos recuerda también lo que pasó en los noventas con la película del Cuervo, ¿no? Donde falleció Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Cinépolis entra. Presenta. Vamos directamente con Ricardo Colorado, que como siempre tiene mucho que hablarnos de lo que él sabe bien, que es de cine y de trama y de todo esto. ¿Qué te parece, mi querido Ricardo, esto del accidente en el rodaje de Rust ahí de Baldwin? Tremendo, Pedro. Tremendo, Pedro. Sí, fíjate, tenemos también aquí la nota. Pues eso nos recuerda también lo que pasó en los noventas con la película del Cuervo, ¿no? Donde falleció Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Y pues los accidentes pasan. O sea, un set de rodaje tiene muchas variables. Hay muchos elementos en juego. Y cuando no hay la atención o hay el descuido, pues suceden este tipo de cosas tan lamentables. En este caso murió, fíjate, la directora de fotografía de esta película. En un hecho lamentable también quedó herido el director. Y bueno, pues esto es triste, pero así es, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos. Pero pues hay más noticias, Pedro, también de las que vamos a platicar. Fíjate que el 2 de octubre, Pedro, como tú sabes, no se olvida. Y aquí quiero detenerme porque vamos a platicar, Pedro, de esta serie que está buenísima. Y se la recomiendo a todo el mundo. Tienen que darse el tiempo para verla a detalle. Y sobre todo aquellos que gozan de la trama política. Esta es la raíz argumental de la primera temporada de una serie que lleva por nombre Un Extraño Enemigo del 2018. La dirige Gabriel Riefstein. Y la protagonista, Daniel Jiménez Cacho. Amazon Prime ahora anuncia la realización de la segunda temporada, Pedro. Pero, para narrar ahora lo que ocurrió en el halconazo del 71. Hay que recordar que la primera temporada, fíjate, retrata la vida o parte de la vida política de lo que pasó en los setentas. Y esta segunda temporada hace especial énfasis en el sexenio de Arriba y Adelante de Luis Echeverría. Pero se enfoca en la matanza del jueves de corpus del halconazo. Y sí, desde una perspectiva mucho más amplia que involucra intereses de muchos jugadores, incluidos empresarios, instituciones y la propia sociedad civil, el argumento plantea la historia de Fernando Barrientos, que es Jiménez Cacho, el cual está destrozado por la muerte de su hijo, en un golpe como nunca lo ha recibido. Y ahora en su nuevo encargo como subsecretario de Gobernación, está entre la espada y la pared, porque es presidenciable y tendrá que lidiar con los intereses del presidente. Vamos a poner atención a esta serie, Un Extraño Enemigo, por Amazon Prime. No se la pueden perder. Y bueno, Pedro, pues a temas buenos, mundanos y de alegría, la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas anuncia que Noche de Fuego, de Tania Hueso, será la representante de México para la entrega 94 de los premios Oscar. Y por aquí, Pedro, pues lo dijimos, lo dijimos con antelación, hablamos de esta película, hablamos de esta cinta que ganó premios por todos lados y ahora representa a México. Felicidades a nuestra amiga Tania Hueso por este, bueno, pues, perterfilamiento para los premios de la Academia. Esperamos que le vaya muy bien. Y bueno, como tú bien decías, Pedro, si empezamos cambiando de tono y tema, lamentable, la muerte de Jalana Wichis, que es la directora de fotografía de esta película, Rust, donde lamentablemente fallece tras un disparo a manos del actor y productor Alec Baldwin. La nota, bueno, pues la da básicamente Juan Ríos, que es un portavoz de la oficina del Cherry de Santa Fe, donde se estaba filmando la película, y bueno, se publica ya en el New York Times. Aún no se conocen bien, Pedro, qué fue lo que pasó, pero sabemos que fue durante un proceso de ensayo, alguien puso un arma de fuego que estaba cargada, y bueno, los hechos son lamentables, en paz descanse, y esperamos que esto no traiga más sombras y tristeza a la familia de los dolientes y de los que han sucedido esta pérdida, lamentable, sin duda. Una serie, Pedro, docu-serie, para todos los que nos escuchan en Netflix, les va a gustar El asesino del impermeable, y esto no viene como a nivel de dos, simplemente fue la que vimos esta semana y me gustó, pero les va a gustar, habla de Jong-Chul, es un coreano que admitió haber matado más de 19 personas entre el 2003 y el 2004, y se convirtió en uno de los asesinos más temidos de todo Corea, sus víctimas eran personas vulnerables, y para poder ocultar los cuerpos de sus víctimas a ojos de la policía, este consiguió la técnica infalible. Véanla, El asesino del impermeable está en Netflix, y por último, Pedro, antes de despedirnos, de nuevo, para que la gente vaya al cine, vayan a ver esta película que les va a gustar ampliamente, se llama Duna, Dune, está el nominado al Oscar Denis Villeneuve, que dirigió Play Runner, ahora dirige este viaje mítico y emocional, Duna, donde vamos a ver la historia de Paul Arterides, un joven héroe brillante, talentoso, con un destino que va más allá de su comprensión, es una película de ciencia ficción, una trama bien hecha, la van a disfrutar, claro está mi Pedro con su kilo de palomitas de mantequilla y su litro de coca light para que amarre. Este fin de semana. Así seguiré al pie de la letra tu recomendación. Por favor, Pedro, es muy importante, no falles, porque luego vas, pero no me haces caso, tienes que ir con palomita de maíz, mantequilla light, coca light, y con actitud, para que no tengas culpa. Poquito de salecita, ¿no? Poquita, poquita, nada más. Te abrazo, mi querido amigo, y te extraño. Igualmente, Pedro, te abrazo, y pronto vamos a dar noticias muy padres, porque se está filmando en Chihuahua una película que lleva por nombre 37 kilómetros, de la cual hablaremos después, del director y amigo Rafael Montero, y por aquí estaremos informando y al aire, mi querido Pedro, un abrazo a todo nuestro público, y ánimo, que es viernes. Cinépolis Entra Presentó